Bajo un cielo azul, cuando caminaba frente al mar, pude escuchar su voz Susurrándome, cantándome a través del viento, las maravillas de su amor Abre tus ojos y mira a tu alrededor, verás que las cosas no se hicieron sin razón Cada detalle hoy demuestra, que todo lo que hice es para ti, lo hice para que tú seas feliz El atardecer, pintaste con delicadeza, para llamar mi atención Soy un dios de amor, podría deleitarse tanto, al ver que soy su creación Gracias por ver el video